Las bolsas de aire se dispararon y le llovieron las críticas a la marca. Durante una demostración de la marca de autos HAC, un modelo de camioneta presentó la activación de las bolsas de aire luego de saltar por una pista ondulada, cientos de usuarios criticaron el hecho y otros defendieron la activación del sistema de seguridad. ¿Y tú? ¿Qué opinas?